Y ahora un boletín informativo de More Noticias. Estados Unidos sigue inmerso en la pandemia del COVID-19 y por si fuera poco ahora debe enfrentarse a una nueva amenaza que curiosamente también llega desde Asia, el avispón asiático gigante o vespa mandarinia. Se trata de la avispa más grande del mundo, es originaria de Japón y puede llegar a medir 5 centímetros de longitud y tener una envergadura de alas de unos 7.5 centímetros, presentan una coloración naranja y marrón, son agresivas y poseen un potente veneno. Apicultores y expertos estadounidenses están preocupados por las colmenas de abejas de su país porque estas avispas gigantes son capaces de eliminar una colmena de abejas en cuestión de horas gracias a sus potentes mandíbulas. Según indicó The New York Times, el hombre que dio la voz de alarma de su presencia en Estados Unidos se encontraba en su hogar cuando vio que sus abejas habían sido decapitadas. El suceso ocurrió en el estado de Washington, Estados Unidos, lugar donde el apicultor descubrió que el culpable había sido el llamado avispón gigante asiático o apodada avispa asesina. Estos insectos matan a las abejas decapitándolas y volando con los cuerpos para alimentar a sus crías. Estos avispones también se han detectado en la provincia de Columbia Británica en Canadá, a 1.16 kilómetros de los avistamientos en el estado de Washington. En las internacionales para Morro Noticias, Fabio Lora. Para hacer tus denuncias escríbenos a nuestro WhatsApp 809-579-3674. Morro Noticias. Informamos diferente.